Ayer la salida un poco complicada, sobre todo por la climatología, ya vimos que agua en el primer puerto nieve, la verdad que se hizo una etapa muy dura, no hubo ningún momento de transición o de relajación, siempre sube baja, si no era por la subida, era por el viento y la verdad que yo creo que ayer a priori, sin ser una etapa tan dura como la, yo creo que se hizo muy dura. Hoy subimos altos, subimos casi a 2000 metros, aquí estamos viendo que hace unos 2 grados, ahí arriba va a hacer mucho frío, no, en pasar el día sin pasar el mayor frío posible, no, que eso al final yo creo que se va a hacer más duro que la etapa en sí, bueno, pues sobre todo echar unas manos yo creo que a Castroviejo y a Moreno que están bien situados y porque no vamos a intentar luchar por ganar esta vuelta. Cuando acabes lo vas a meter, no, para que no lo borres, así le meto yo con el mío. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ponte al lado derecho! ¡Al lado derecho! ¿Qué pasa, Juanjo? Me ha traído al campo de la cadena. ¡Trasera! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, rápido, rápido, hasta que le soltéis. A ver, Ari, ¿qué es? Esto al cabo es el Baez, ¿eh? El colombiano Baez, el 164, el 164, se lleva a 8 minutos cero. Este es el que ayer ya llegó con Luis Leyas y luego se quedó. ¿Qué tal? Estamos allí, pero de 5 kilómetros, ¿eh? Yo voy haciendo reportajes para... ¿Vale, Enrique? Bueno, ahora empezáis el puerto, ¿eh? Sí, pero te pones tú ahí con panjo y... ¿Tirás fuerte? Sí, sí, sí. Y luego ya están estos adelante para ir para adelante, a ver si sale. Venga. Venga, vete más a la cuneta y venga, vamos. Javi, Javi. Está rollo, está rollo, venga. ¡Venga, Castro! ¡Vamos, Castro! Venga, Castro, que va a haber ocasión ahí, ¿eh? Estén. Venga, Sergio. Venga, Blackie, me cago en 10. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, Ari, pararos ahí en el circuito donde estéis. No, es para decirles a estos que no tiren, que aquí ya se ha quedado Luis, pero está Castro ahí, igual mejor que nos entre Castro ahí, al final. Vale, vale. Robert, no tiréis vosotros ya, no tiréis. ¿Quién gana? Si llegamos, ¿quién gana? Javi, Javi, no tiréis, no tiréis ya, no tiréis ya. Estamos parados. A atrás, donde está los dos brazos. A cada uno, 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 a cada una, a cada uno. Me vuelve por la cabeza a 35 segundos. El respecto de cuatro corre, donde es a 50 y 7 segundos. Vamos, Llolo, estamos. Vale, se no estaba al mismo tiempo. Si no le ha ganado el Sorri o Urtasun, no sé, ahí estaremos. 6 segundos. Y todavía esperando a la llegada de Lleón Sánchez. Todavía no ha llegado a la línea meta. ¡Bien! ¡Bien! Se ha hecho segundo la etapa, Javi. Enhorabuena, eh, me cago en diez. Muy bien. Creo que por equipos también, eh. Muchas gracias al equipo Movistar. Y también para Xavi Tondo, para el equipo Movistar. ¡Un aplauso! Un honor para mí que mi nombre figure en algún lado al lado de Xavi, ¿no? El mejor homenaje a Xavi Tondo. Dedicatoria especial a Xavi Tondo el año pasado del equipo Movistar. ¡Que nos escuche! ¡Que nos escuche Xavi Tondo! Esta carrera a Xavi, ¿no? Porque era el objetivo que teníamos desde el primer día. Honrarle de la mejor manera que era ganar, como hizo él hace un año. Y ha salido todo bien. Xavi era compañero. Compañero. Y amigo. Y amigo. Y amigo. Si nos escuche, el medio de la gente se leía交azada. UnhuwTu. Dugaspus.